hola hola qué gusto saludarles nos habían preguntado cómo se puede crear una lista de reproducción o una playlist en nuestro canal de youtube y eso es justamente lo que vamos a aprender con cada uno de ustedes acompáñenos a este nuevo tutorial y lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro canal de youtube ya estando en nuestro canal de youtube tenemos dos opciones la una darle clic aquí donde dice gestionar vídeos le damos clic y automáticamente se nos abre una nueva pestaña que es la que vamos a necesitar para seguir avanzando esta es la primera opción o si no directamente nos vamos a la foto o al logo de nuestro canal de youtube le damos clic y nos vamos donde dice youtube estudio le damos clic y de la misma manera se nos abre la misma página que anteriormente la vimos cualquiera de las dos maneras podemos ingresar ya cuando estemos dentro de esta página nos dirigimos a mano izquierda y nos vamos a la opción que dice listas le damos clic esperamos unos breves segundos y automáticamente se nos abre la página donde tenemos las diferentes listas de reproducción del canal yo en mi caso tengo algunas listas de reproducción pero como queremos crear una nueva lista de reproducción nos dirigimos a mano derecha aquí hay una opción que dice nueva lista de reproducción procedemos a darle clic y automáticamente se nos abre una pequeña pantalla si nos podemos dar cuenta aquí dice título de la lista de reproducción así es que vamos a poner el título a esta nueva lista de reproducción perfecto en esta parte si nos podemos darnos cuenta existe una opción que dice visibilidad y aquí dice pública pero si le damos aquí existe tres opciones pública privada y oculta como nosotros queremos que nuestra lista de reproducción lo vea todo el mundo entonces procedemos a darle clic donde dice pública por favor asegúrese que en visibilidad diga pública finalizado este pequeño proceso vamos a darle clic donde dice crear esperamos un poco y listo ya nos aparece una nueva pantalla y como podemos darnos cuenta aquí está ya la nueva lista de reproducción que nosotros hemos creado pero nos hace falta un detalle muy importante añadirle vídeos como lo hacemos aquí existe una especie de lapicero donde dice editar youtube le damos clic y automáticamente se nos abre otra nueva pantalla quiero que le pongan muchísima atención porque esta parte es muy muy interesante si nos damos cuenta aquí está ya el título de la nueva lista de reproducción aquí existe un lapicero donde usted puede editar el título si de pronto le quiere cambiar el título a esta lista de reproducción simplemente lo hace y lo ponen guardar de lo contrario le deja tal como está de la misma manera si nos damos cuenta aquí existe otra opción donde usted puede poner una descripción referente a su lista nueva de reproducción en mi caso vamos a ponerle una pequeña descripción agregada a la descripción procedemos a darle clic donde dice guardar hasta ahí estamos completamente entendido cierto si les está gustando el vídeo no se olviden de darle like y suscribirse que es completamente gratis hecho este procedimiento si nos podemos darnos cuenta aquí existen tres puntos vamos a darle clic en estos tres puntos y se nos aparece un recuadro con varias opciones añadir vídeos colabora configuración de la lista de reproducción y eliminar la lista de reproducción como nosotros estamos creando una nueva lista de reproducción lo que nos hace falta es añadir vídeos procedemos a darle clic en esta opción que dice añadir vídeos y a los pocos segundos se nos abre una nueva pantalla aquí existe la opción de que usted puede escribir el título del vídeo para que se le aparezca automáticamente pero lo que yo le recomiendo es darle clic donde dice tus vídeos de youtube porque porque aquí van a aparecer todos sus vídeos de su canal de youtube y de aquí usted podrá escoger cuál vídeo quiere agregarle a esta nueva lista de reproducción vamos a darle clic entonces aquí donde dice tus vídeos de youtube y se nos aparece una nueva pantalla y aquí como podemos darnos cuenta están todos todos los vídeos de nuestro canal de youtube que es lo que tenemos que hacer proceder a enmarcar los vídeos que necesitamos para esta nueva lista de reproducción en mi caso comienza a buscar los vídeos que yo necesito para esta lista de reproducción y los voy enmarcando finalizado este proceso le damos clic donde dice añadir vídeos no se olviden clic en añadir vídeos y automáticamente comienza el proceso los vídeos se trasladan a nuestra nueva lista de reproducción si nos podemos darnos cuenta aquí está el título de la lista de reproducción que creamos y aquí están los vídeos que nosotros cargamos a esta nueva lista aquí hay una opción muy importante si nos damos cuenta aquí está el orden de cada uno de los los vídeos que subimos pero si de pronto nosotros queremos cambiar el orden hagamos cuenta que este vídeo lo quiero subir como primero entonces lo que hacemos clic izquierdo aquí hay una manita le damos clic y con esto comenzamos a subirlo si de la misma manera donde usted lo quiera poner clic izquierdo subimos clic izquierdo bajamos como podemos darnos cuenta usted puede ubicar el vídeo en el orden que usted desee no se olviden aquí editar el título y aquí editar la descripción lo puede hacer las veces que usted quiera listo queridos amigos y amigas vamos a volver nuevamente a nuestro canal principal de youtube a comprobar si ya se nos aparece la lista de reproducción nos vamos donde dice listas y nos podemos darnos cuenta que aquí ya nos aparece la nueva lista de reproducción que nosotros habíamos creado nosotros habíamos creado vamos a darle clic y comenzamos a darnos cuenta que aquí están los vídeos de la nueva lista de reproducción que nosotros habíamos creado queridos amigos amigas esperamos que este tutorial les haya servido muchísimo si es así regálame un like suscríbete completamente gratis y activa la campanita de la notificaciones porque cada vez que subamos un nuevo vídeo usted va a ser la primera persona en que lo pueda mirar soy freddy valivieso desde aquí desde f de producciones y muy pronto estaremos con un nuevo tutorial hasta pronto no 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 no